Bien señores, buenas tardes, estamos aquí hoy, viernes, como casi todos los viernes. Ustedes recordarán que el viernes pasado, estaba aquí con Manuel Núñez, y empezamos a hablar, empezamos a hablar de, como quien dice de casualidad, a, este, sobre el cólera, y parece que tuvimos boca de chivo, como dicen aquí, cuando uno, dos días después, ya estaba en los periódicos, que se murieron cuatro en la victoria de cólera, entonces se supo que lo que había habido dos o tres semanas antes en el hospital de, de Baní, digo, en la cárcel de Aswa, de Baní, había sido también cólera, y se habían muerto unos cuantos, y explotó todo eso. Habíamos dicho en ese momento, que el cólera comenzó en Haití, en octubre del 2010. De ahí, se aumentó esa epidemia, y se supo que eso venía porque un grupo de soldados nepaleses, que habían sido enviados allá por la ONU a Haití, habían llegado con cólera, que es una enfermedad endémica de Nepal, y que tenían un campamento cerca del río Artibonito, el río Artibonito es el río más importante de Haití, que nace aquí, cerca de San Cristóbal, ahí en una loma, que se llama Anculo de Maco, por cierto, y que llevan toda el agua de esa cordillera y de Mata a la frontera. Cuando cruza hacia Haití, ya el río Artibonito es un río grande, entonces ahí lo tienen, hay una presa, una represa, la presa de peligro, que se llama, que producía originalmente mucha electricidad para Haití. Eventualmente, como todas las cosas de Haití, todo eso quedó medio abandonado, los canales de riego y demás de esa zona, se llenaron de tierra, el lago de la presa, desde la reserva de agua, se llenó de tierra, y la presa prácticamente dejó de producir energía. Pues ahí ese río se contaminó con cólera y el resultado, hasta las navidades que acaban de pasar, fue oficialmente 770 mil casos de cólera, de cuyos 770 mil, el 7% se murieron. O sea, que se murieron unas 53 mil 900 personas. El cólera, es bueno que ustedes sepan, es una enfermedad curable, fácilmente curable hoy en día, porque lo que mata es la deshidratación por los vómitos de la diarrea que produce esa infección. Cuando eso es controlado y se le da el antibiótico adecuado, curan rápidamente. Pero, en Haití se murieron 53 mil 900 personas, porque se determinó que se necesitaban 2 mil 200 millones de dólares para contener esa epidemia. y aunque esa epidemia la llevaron allá la ONU con los soldados que llevó allá, solamente aportaron el 13% de esa suma y en consecuencia esa infección siguió hasta el sol de hoy. En donde no solamente ellos siguen teniéndolo de manera que en lo que va de año, en estos dos primeros meses del año, ya han habido, por aquí yo tengo anotada la cifra, 7 mil casos a través de los cuales se están muriendo 37 personas todos los días. Eso es en Haití. Una vez más el cólera ha pasado a la República Dominicana, se dice que comenzó en las cárceles porque hay algunos detenidos ahí haitianos que son portadores del cólera y entonces lo contagian a los dominicanos que están en las cárceles. Eso va a seguir y es bueno que lo sepan porque con eso ha pasado lo mismo que con el dengue. El cólera si es tratado adecuadamente se mueren pocas personas. Aquí ya se han muerto muchísimo con el cólera que vino de Haití y seguirán muriendo igual que han seguido muriendo muchísimo de los afectados de dengue por el mal manejo de los casos. De manera que quiero recomendar por esta vía a todos los que oyen este programa que sean muy cuidadosos con el agua, que sean muy cuidadosos con su higiene personal, que se laven las manos cuantas veces puedan. Y que recuerden que hasta en la misa católica romana antes de la elevación, antes de la consagración, el sacerdote se lava las manos porque lavarse las manos es un hábito que introdujeron los judíos que son la gente que más saben en el mundo, en la religión para obligar a la gente a hacerlo. Lo mismo pasó con la circuncisión y con muchos de los ritos que ellos hacen. En lavarse las manos, ellos sabían que evitaban las enfermedades. Entonces, señores, lávense las manos muchas veces al día, sobre todo antes de comer, en que de alguna manera la comida es tocada por las manos, contaminada. Contaminada quiere decir que en los restos fecales de la persona, la pupú llega a los alimentos y se los comen y así es que se contará el cólera. De manera que lávense las manos. Pero les quiero decir algo más. Para lavarse las manos, hay que tener agua. Agua potable. No agua de pote que es muy cara, sino agua potable que es el agua que debería de salir por las llaves de agua y que se debería de poder beber si ha sido tratada como debe de ser tratada. Insisto en lo del agua porque hace un rato antes de comenzar el programa yo estaba hablando con los muchachos aquí que hacen los camarógrafos y los demás muchachos que están aquí y les decía que como yo soy muy viejo y soy ya cuando mataron a Trujillo ya yo era un médico les diré que en la capital en la era de Trujillo había agua en todas partes de la misma manera que nunca yo vi de niño un apagón en este país. Además de que había agua en todas partes usted podía abrir la llave de agua y beberse el agua no había que comprar botellones de agua y había muchísimas menos enfermedades que la que hay ahora. en la ciudad capital por si ustedes no lo saben hay un suministro de agua que es el doble de la cantidad que se suministra de perdón de agua en todas las capitales del mundo en todas las capitales del mundo se estima que por cada persona si hay lo que es un tanque de agua que son 50 galones es suficiente para que si cada persona tiene 50 galones de agua cada día hay agua suficiente para todo lo que se necesita para suplir las industrias para suplir las necesidades sanitarias para bañarse para lavarse los dientes para lavarse la agua etc. aquí los acueductos los diversos acueductos que ahí suministran teóricamente el doble de esa cantidad pero hay muchísimos sitios en que no hay agua ustedes saben por qué bueno empiezan porque en la tubería que viene de la presa de Valdecia y demás sitios a la capital los que tienen fincas y demás en el camino pinchan la se pegan ahí y utilizan esa agua o para regar sus tierras o para sus industrias o para bañar las vacas en fin para todo sin ningún tipo de control entonces merma mucho la cantidad cuando está llegando a la capital en la capital entonces aquí nadie se acostumbra como en todas partes del mundo a meterse en la ducha abrirla mojarse enjabonarse cerrar la llave y entonces cuando se va a quitar el jabón vuelve y lo abre y cuando se cepilla los dientes dejan la llave abierta todo el tiempo o sea falta de educación entonces el gobierno los gobiernos que han habido aquí debieron haber hecho que la gente se eduque y aprenda eso para que ahora todo el mundo tuviera agua si todo el mundo tuviera agua habría no habría cólera habría muchísimo menos dengue porque no hay que tener tanques de agua y unos vallenatos que creo que llaman unas cosas prietas en los techos tinacos que se llaman para acumular agua y no tendría que estar el gobierno con ese disparate diciendo de que cojan cloro y de que lo echen y que lo que para que los mosquitos no es eso por eso sigue el dengue sigue muriéndose la gente de dengue seguirá muriéndose después llegó de África la chikungunya y ustedes saben todo el desastre que hizo ahora está el zika haciendo que muchísimos dominicanos parece que van a empezar a nacer con la cabecita desde chiquita de ese tamaño y si con la cabeza del tamaño que antes salía aquí había tanta gente que pensaban como si no tuvieran cabeza imagínense de ahora en adelante por cierto que hay una regulación nueva ya los brasileños que tienen muchísimo han determinado que se dice que un niño recién nacido tiene microcefalia cuando tiene menos de 37 centímetros de circunferencia en la cabeza cuando nace el bebé ahora se ha modificado eso y se ha dicho bueno que si es varón con que tenga 36.9 es suficiente y si es hembra con que tenga 36.7 un poquito menos para que la gente sepa aquí porque los médicos son los primeros que no le miren la cabeza a los niños cuando nacen que se puede tener ya una orientación con eso bien vamos a seguir hablando de otra cosa los viernes cuando yo vengo aquí generalmente ya hay en el ambiente en el aire una serie de cosas que merecen algún tipo de comentario en los periódicos de hoy hay cosas tan curiosas como esta un señor de cabarete extranjero que está denunciando y tiene una campaña con eso la extracción de materiales del río Yásica en cabarete que está acabando con el río Yásica y con todo lo que tiene que ver con cabarete que es un centro turístico que cuando no haya agua ni desaparezca el río y se acabe de dañar la playa y todo lo demás todos los dominicanos y los extranjeros que están ahí ahora que están ahí van a tener que ir para otro sitio también eh quiero eh comentar que en la primera página de uno de los periódicos de hoy hay una fotografía de un camión nuevo grandísimo que lo incautaron en Constanza porque contrario a lo que estaban así a lo que estaba haciendo que se ha dicho que por razones que si tenemos tiempo hablaremos de ella estaba perforando un pozo hay un problema con los pozos y con el agua y con el medio ambiente ahí en Constanza lo incautaron porque él siguió haciendo pozos ahí mientras tanto se le importa nadie sabe de quién es el camión pero si dentro de los tres días están otra vez picando y haciendo hoyo ustedes ya entonces entenderán con eso quién es el dueño del camión yo no sé quién es pero obviamente tiene apoyo oficial porque si no no lo estaría haciendo entonces el señor doctor que es el ministro de medio ambiente que lea eso y lo vea porque siendo médico él debía de interesarse en eso y además él está ahí nombrado porque es miembro del comité político del partido que está en el gobierno si los ministros de estado fueran personas que no necesitaran ser miembro del comité político de ningún partido sino que fuera la persona adecuada que conoce y que sabe lo que hay que hacer entonces a lo mejor este ese empleo lo tuviera una persona que sabe y que se interesa en eso como por ejemplo el señor Luis Carvajal que trabaja en la universidad de Santo Domingo que yo siempre lo he oído diciendo cosas bien dichas y que sabe de lo que está hablando y no se estarían cometiendo tantas barbaridades porque incluso esas medidas que se hablan y que se publican generalmente son chismes también que necesariamente no tienen que ser lo que más le convenga al país porque yo le voy a decir toda una cosa he oído decir o he visto que bueno que hay muchos parceleros que le han dado 20 tareas y entonces lo han sembrado y como le ha ido tan bien en esa zona de Tideu y de Constanza y están produciendo tanto y por eso ustedes cuando van por ahí ahora ven que casi toda la gente de por ahí tiene casas muy mucho mejor de que lo que eran hace 40 años las primeras veces que yo fui por ahí la casa era con techo de yagua y algunas con zinc y demás y estaban así siempre ahora las casas están mucho mejores porque la gente de ahí está fajada trabajando y produciendo vegetales y como hay una demanda de vegetales en el país y la gente ha aprendido aquí a comer vegetales y hay una cantidad de turistas dicen que 5 millones que están viniendo o 6 al año hay que darle esos vegetales y eso es un ingreso para el país como si fuera una exportación porque lo que se están comiendo esos vegetales son extranjeros que están pagando con moneda extranjera o sea que alimentar un turista de eso ahí y mandar exportar ese vegetal es exactamente lo mismo para fines prácticos del país pues muchos de ellos han ampliado y han tumbado un pedacito de pinos y demás yo no estoy tan seguro de que el que tiene 20 tareas y aumenta hasta 30 para producir más se le deban echar también los caballos y decirle que no puede hacer un pozo para regar su tierra cuando la necesita porque a lo mejor si una persona ocupa ese lugar y sabe lo que está haciendo dice no, no, no miren y saben donde se pueden hacer pozos cuántos pozos se pueden hacer y a lo mejor se pueden seguir haciendo pozos en ciertos lugares y no hay que estar tomando medidas también draconianas sin conocimiento de las personas que están mandando a hacer eso ese es un mensaje que le estoy enviando si alguien quiere oír que oiga pero no es que yo creo que van a oírme porque yo vivo desde hace muchos años diciendo muchas cosas y nunca me hacen caso porque las cosas que yo digo aquí no son para beneficiar ni política ni económicamente a nadie excepto a cualquiera que no me conoce y que está fajado trabajando yo quisiera que ustedes vieran en toda esa zona de ahí de Tireo y de yo la conozco porque yo soy parte de la Fundación Progreso que es la que protege la Reserva Científica de Ivano Verde y me meto mucho por ahí señores ustedes vieran la cantidad de dominicanos que hay ahí trabajando de mañana a anochecer sembrando todo tipo de rubros incluso flores señores las flores es un negocio rentable en este país y a esas flores esos infelices les ponen muchísimo bombillo porque eso hace que florezcan más o que las flores sean más bonitas en fin una serie de cosas oigan esa es la gente que más apagones les dan les dan apagones a diestra y sinietra para que paguen por la luz óyeme bombillitos que ponen ahí para producir más y mejores flores y los gobiernos que se suceden aquí en vez de ayudar a esa gente y darle esa luz se la quitan para obligarlo a que la paguen cuando aquí hay tanta gente que debiera de pagar la luz y no lo hace entonces señores hay que tener un poco más de sentido común y por eso digo que yo no estoy seguro tampoco de que lo mejor sería que no hicieran ningún pozo o algo porque yo le voy a decir una cosa esos pozos que están haciendo esa gente ahí no son para bañarse ellos son para producir alimentos que nosotros en este país los necesitamos porque mientras más haya más barato la abundancia es la que hace que bajen los precios y todo el mundo pueda comerse sus vegetales y se puedan exportar y le podamos dar a los turistas así que señores un poco de compasión con esa gente y de sentido común yo a veces esas cosas cuando las veo yo me metí en estos días en uno de esos valles que hay por ahí no voy a decir el nombre de ese vallecito entre las montañas de por ahí hay un quismo vallecito que están sembrados que son espectáculos ir a ver esos predios de bonitos de hermosos de bien hechos y como la gente se ha ido superando ahí aprendiendo tecnología y estuve ahí conversando en un vehiculito que yo andaba se tropeó y entonces vinieron la gente de ahí a ayudarme y había dos de los señores que estaban ahí que vinieron a ayudarme que yo vi que eran como líderes de los otros y le pregunté señores ¿y cómo está el asunto de las elecciones aquí? y me dijeron bueno todo el mundo me conoce por ahí bueno doctor le vamos a decir una cosa este vallecito usted ve que tiene una entrada que son como tres o cuatro kilómetros de una callecita que está en unas condiciones terribles eso un día de estos nos vamos a quedar aislados el día pasado un camión que venía salido que salía de aquí lleno de de vegetales por poco se vuelca y tuvimos todo que meter la mano ahí para ayudar a que no se acabara de volcar dice le hemos pedido a todos oigan bien a todos los candidatos de todos los partidos a que vengan y nos ayuden nos ayuden mejorándonos ese camino de acceso que es el único que hay ninguno ha venido aquí desde hace muchísimos años usted sabe lo que nosotros vamos a hacer en las elecciones nosotros ya lo tenemos pensado y lo tenemos calculado en ese caminito de acceso a los lados hay unos cuantos árboles grandes de acacia magium que se sembraron ahí como árboles de sombra y están ahí los vamos a tumbar el día antes de las elecciones todos sobre esa carretera para bloquear la entrada porque aquí en este vallecito votan tres mil personas y queremos que si aquí los políticos no han sabido venir a ayudarnos mejorando la carretera que no vengan a buscar ningún voto porque aquí no vamos a dejar que nadie vote para que aquí no consigan votos para ellos ponerse a hacer lo que hacen siempre yo me quedé francamente asombrado y no me atrevo a decir públicamente que vallecito es y quienes son los que están ahí porque son capaces de ir a hacer cualquier barbaridad con esa gente de manera que vale ese otro comentario tenemos también que hablar del asunto que hay en Brasil aquí hay un alboroto porque a Lula lo van a meter preso señores este si Lula hizo una diablura y está y la diablura parece que aquí pecata minuta una cosa sin mayor importancia porque que han descubierto que tiene un apartamento en una playa y no saben con que la compro ni el dice que no es de el que es de un amigo que se lo prestan que si van que si no van esos chismes de tipo político y Lula parece que entonces alguien me dijo y allá van a meter preso a Lula por un apartamentico en una playa pero aquí cualquier cualquier político tiene varios apartamentos u otras cosas y nadie se mortifica ni piensa en eso digo bueno esa es la diferencia entre un país que está tratando de enderezar su economía y otros que el laissez-faire como dicen los franceses el dejar hacer es la costumbre que vive señores tenemos que irnos a comercial allá arriba cuando bajemos vamos a poner los teléfonos por si alguien quiere llamar a decirnos algo o a comentar algo o a preguntar algo tengo varias otras cosas todavía aquí de que hablarles a ustedes que me parece que son interesantes bueno pues pongan los teléfonos por si alguien quiere llamar en lo que yo este organizo eso mismo bien señores también quiero decirle algo aquí se ha puesto en los periódicos hablar y la gente hablar del síndrome de Guilain Barré casi nadie sabe lo que es eso y lo primero que no lo saben son muchos médicos ese es un síndrome que se caracteriza un síndrome es un conjunto de síntomas no es una enfermedad una enfermedad es una cosa definida que se sabe quien lo causa como se cura y como se evoluciona eso es una enfermedad un síndrome en medicina es un conjunto de síntomas que se y signos síntoma es lo que le dice el enfermo al médico y signo es lo que el médico puede comprobar y ver cuando examina el enfermo pues un síndrome es cuando lo que le dice el médico perdón lo que dice el enfermo al médico y lo que el médico puede comprobar examinando al enfermo ese conjunto es lo que se llama un síndrome eso quiere decir eso quiere decir que no se sabe si eso es una enfermedad o síntomas de otra y la embarré es cuando principalmente de las extremidades inferiores o sea de las piernas hacia arriba empiezan a sentirse sensaciones de tipo nervioso que van desde los calambres digamos sensaciones raras de la piel sensibilidad modificada a parálisis eso en estos días salió en el periódico que había un reperpero porque aquí es el país donde más le gusta hacer bultos que iban a ir al centro médico nacional el que está ahí que habían reportado se había dicho que había ocho casos de síndrome de 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 que son muchos porque eso es una enfermedad relativamente rara o un síndrome relativamente raro y entonces iban a ver porque si lo habían reportado si no lo habían reportado este y fueron allá y resulta que el director del hospital dijo que no que fue que no no se supo expresar bien por lo que le habían dicho pero lo que había era una señora de 62 años que estaba teniendo síntomas de eso que es común a varias enfermedades entonces hay que saber interpretar estas cosas yo le digo esto por otra razón que le quería decir ahora yo ejercí la medicina durante 55 años en este país después que yo tenía 10 o 12 años ejerciendo aquí opté por las eh hay teléfono llamando ahora vamos opté por no denunciar o no avisar a salud pública por las enfermedades que yo diagnosticaba que eran notificables o sea que la ley dice que uno debe de avisar la salud pública cada vez que yo hacía eso con una enfermedad mandaban dos o tres mediquitos nuevos jóvenes a la oficina y a donde estaba el niño si era un niño que estaba internado en una clínica y lo que se ponían era a molestar hacerle preguntas a la familia y a tratar de demostrar que los niños no tenían lo que yo había denunciado que tenían y las personas pacientes privados en esa época yo había dejado de trabajar ya en hospitales públicos se sentían molestos de que si ellos ya sabían y se estaba curando por qué venían esa gente y venían a hacer show supongo que para hacer médicos de manera que un buen día yo te digo si esto es así yo no voy a denunciar ninguna enfermedad más aquí y durante los próximos 40 años o cosas así nunca más denuncié una enfermedad por esa razón tenemos una llamada en el aire buenas tardes señores echen para adelante la llamada por favor perdón ya está en el aire si yo estoy en el aire si quiero hablar con el doctor para hacer una sobre la gente sobre lo de contanza ya dígame dígame soy yo estoy oyente ah doctor como doctor para mí un placer oírlo gracias la verdad de la vega doctor usted ya sabe que esa es la zona y la cuenca donde nacen el 80% del agua de nuestro país principalmente todos los ríos ya que del norte ya que del sur camón quima todo ahí entonces nosotros creemos porque si eso no se nacionaliza y se evita que se siga tumbando los pinos y sembrar ahí un proyecto violento quizás de babú babú que se date ahí así se puede podemos darle garantía a esta fuente de acuífera cuál es su opinión bueno mire yo hace muchos años que estoy bregando con el medio ambiente incluso yo soy el delegado ante para los problemas del medio ambiente del instituto duartiano que es una institución que tiene mucho que ver con todo lo que sucede en la república americana y que son gente muy seria y que no están mirando nada más que para el bienestar del país y por eso ha estado envuelto en muchos asuntos de medio ambiente aquí la situación de medio ambiente es muy curiosa porque aquí los gobiernos todos desde siempre han visto sus intereses políticos y personales por encima del interés público ahora mismo hay el caso de que cuando hubo aquel fuego enorme en Vallenuevo en el gobierno de Jorge Blanco ustedes recordarán que se quemaron todos los pinos del mundo como quien dice pues se sembraron pinos y ustedes saben que se sembró se sembraron unos pinos que trajeron de América Central que hay dos variedades de pinos el caribea y el pino criollo el pino criollo es buenísimo la madera el pino el pichipén que llaman aquí la gente que tiene muchas resinas sembraron un pino que es un disparate no sirve para nada están todos esos bosques muchísimos de esos bosques con ese tipo de pinos que ya hoy en día han crecido se caen solos se tuercen se causan muchísimo daño cuando se caen y la madera no sirve para nada tengo entendido por lo que me han dicho y Dios me perdone si no es cierto lo que yo estoy diciendo que fue porque era más barato traer esos pinos esos pinitos baratos y ponerlos que el pino criollo que había que cosecharlo y colectarlo y ponerlos a nacer etc o sea por conveniencias políticas y fíjense que no fue ninguno de los candidatos de ahora que hizo eso eso es lo que me han dicho otros me han dicho que es porque hubo unas comisiones para la compra de esos pinos eso pasa con todas las cosas aquí mientras aquí no haya gente seria decente mientras los puestos importantes y principales de de este país no sean para las personas adecuadas entrenadas decentes y serias que generalmente nunca son ricos ni tienen a dura pena eso va a seguir así mientras aquí los gobiernos pongan en esos puestos a sus gentes a los que los ayudaron a servir para hacer lo que ustedes saben que hacen los políticos en general en este país va a seguir eso igual tenemos otra llamada yo quisiera seguir hablando con ustedes de eso pero vamos a seguir adelante después adelante con la otra llamada aló dígame cómo está usted bien gracias usted está en el aire diga todo lo que usted quiera aló usted está en el aire díganos todo lo que quiera bueno si realmente no no para enmendarle la plana al doctor pero va a pedirle por favor que se dé informe debidamente primero que creo que él él hace una una gran labor por pero cuando comienza a emitir juicios que desafortunadamente están fuera de su área incurre en mucha vamos a decir exactitud por ejemplo lo primero que él tiene que saber es que la más mínima gota de agua de esas que están en los vallecitos de constanza esa mínima gota es de las que llega a los diferentes canales y ríos del país no es que no se hagan los pozos como él dice puede ser que sean necesarios pero lo primero que hay que hacer es hacer un plan maestro para el manejo del valle puede ser que se puedan hacer 10.000 pozos más o puede ser que haya que tapar algunos de manera que eso no es no es la ligera que se dice que se haga que no se haga que por qué tarea no eso hay que evaluarlo como repito el agua que deja que se saca allá arriba en la loma en la cordillera deja de llegar a uno de los ríos de la cuenca de cada uno a uno de los canales que sí que no el agua no es ilimitada ni llega ni aparece así de manera que otra vez repito eso no debe decirlo porque desorienta desinforma por un lado por el otro lado el asunto de la madera y del pino en efecto trajeron un pino malo el pino caribea el pino occidental y es mejor pero está bien producto de alguien que como él creía que estaba posiblemente haciendo una gran labor y lo que estaba era desinformando el pino occidental y para cosecharlo o mejor dicho para sembrarlo hay que recolectar la semilla o comprarla a un precio alto posiblemente la comisión hubiera sido mejor comprando el pino occidental o posiblemente no la encontraron porque yo participé en la recolección de semillas de pino y sé lo difícil que es buscar las bellotas maduras recolectarlas llevarla para sacarle la semilla y después ponerlo a secar y llevarlo finalmente a un vivero para que se pueda sembrar yo voy a tratar en algún modo de comunicarme si él me dice ustedes me dicen donde dejar después de terminar de jargamos del aire donde dejarle mi teléfono para yo reunirme con él y tratar de orientarlo porque yo ya soy entendible que esa fue su área así que eso es por ahora óyeme óyeme lo que le voy a hacer lo voy a invitar a que venga el próximo viernes aquí el programa se siente y nos diga todo eso pero déjeme adelantarle algo mire yo soy de los que están manejando las reservas científicas de Ébano Verde eso que usted dice que se debe de hacer nosotros lo hicimos en Ébano Verde y no solamente hicimos eso y sabemos la cantidad de agua que se produce y lo que hay sino que yo le puedo asegurar a usted que en los 32 kilómetros cuadrados que tiene la reserva de Ébano Verde que no es nada en área 32 kilómetros cuadrados de una bobería ahí hoy en día se están cosechando 8.4 metros cúbicos de agua por segundo esos 8.4 metros cúbicos de agua por segundo son suficientes para suplir la mitad del agua que consume la ciudad capital de la república porque aquí hay muchas personas no usted pero hay muchas personas que no saben lo que es un metro cúbico de agua por segundo y mucho menos 8 y no se imagina la cantidad de agua que hay ahí independientemente de la lluvia que haya porque ahí hay la lluvia horizontal los vientos alicio del norte o del sur que se alternan en la noche impregnan de humedad todos esos bosques intocados como lo están hasta ahora y no se cree usted que están intocados por obra y gracia del Espíritu Santo porque ahí han ido funcionarios gobernadores de provincias diputados y senadores a cortar palos y a hablar en búte porque una vez que se quisieron meter ahí a tumbar palos dijeron que eso era para unos palos que se iban a usar perdón un ébano que se iba a usar para una casa que se estaba haciendo hipólita en Jarabacoa que era mentira todo eso y yo le pregunto son gente que van a hacer esa vagabundería políticos que van a hacer eso y eso que usted dijo me extraña que usted que sabe de eso me diga que no se ha hecho porque eso tenía que hacerse hace muchos años ese control del agua que llega y el agua que se va y como se maneja y cuando usted venga aquí yo le voy a explicar lo que pasó en Valle Nuevo cuando se usó eso para sembrar papas y que tuvieron que venir de la Universidad de Tennessee a decirnos a nosotros que eso no se podía hacer porque se estaba secando el río Nizao y eso era para economizarse la compra de las papas que se hacían en todos los años en Canadá para sembrar las papas que hay aquí en la República Dominicana y ahí hay un un ahí nace el río Nizao que es el río más aprovechado y más importante y cuando usted venga vamos a hablar también de las presas y qué ha pasado con las presas y por qué cuando se llenan de tierra y demás no las no las limpian a tiempo para gastar más en las plantas de petróleo para ganar más comisiones los que compran el petróleo para eso y por eso cuando se dañó una vez la presa de Jarabacoa de Río Jimenoa que es la presa más eficiente que ha existido en América Latina se pasaron tres años sin arreglarla pero porque es más negocio comprar petróleo para las plantas que poner a producir una planta que funciona con agua que no cuesta nada de manera que las cosas tienen sus periquitos lo que pasa es que hay muchas cosas que se dicen y otras que no se dicen señores hasta la próxima semana si Dios quiera que pasen un feliz fin de semana